Hola Prodigios, en esta ocasión hemos preparado para ustedes 6 dinámicas que te ayudarán a abordar temas de inteligencia emocional con las que podrás reconocer y manejar efectivamente tus emociones y su impacto en los demás. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Sueños y globos Te colocarás con tus participantes sentados en un círculo en sillas. Háblales de los sueños, pero ya sabes, de esos que se tienen con los ojos abiertos. Pregúntales cuál es su sueño más grande, quizá terminar una carrera, viajar, encontrar el amor, un trabajo o negocio, etc. Mientras estás comentando esto, le asignarás a cada uno un globo de diferente color. Ahora que ya han pensado en ese sueño, pídeles que inflen su globo. No muy grande, para que no se reviente. Y mientras inflan su globo, pídeles que piensen en que ese sueño se está haciendo realidad. Algo así como materializar ese sueño que está en su mente y transferirlo a ese globo que pueden tocar. ¿Listo? Una vez inflado, deberán amarrarlo. Ahora, dales la palabra. Pídeles que quien quiera comparta cuál es su sueño. Agradece a quienes compartieron ese anhelo. Indícales que ahora todos se pondrán de pie. Las sillas en las que estaban colocados servirán como parámetro para delinear el círculo. A continuación, todos aventarán su sueño. O sea, su globo. Durante 30 segundos, lo más alto posible. Entre más arriba llegue, mejor. Pero, cuidado de que su sueño no salga del círculo. Si alguno de estos sueños escapa del círculo de los participantes, tendrás que reventarlo inmediatamente. Pues esa es la zona del no se puede. El reto es mantener su globo intacto hasta el final. Este ejercicio es excelente para conectar con sus emociones. Pregúntales, ¿cómo se sintieron quienes perdieron su globo en el camino? ¿Qué pensamientos tuvieron? ¿En qué se parece a la vida real? ¿Qué simboliza la zona del no se puede? ¿Qué aprendemos de este ejercicio? ¿Qué pudimos haber hecho mejor como equipo? ¿Escape imposible? Para esta actividad colocarás a tus participantes en parejas y necesitarás darle a cada participante un cordón, listón o lazo de aproximadamente 20 centímetros de largo que atarán a sus muñecas de ambos extremos. Ahora, tú entrelazarás a ambos cordones de tal manera que entre ellos se forme una especie de X. El reto está en que ellos deberán soltarse sin zafarse el cordón de la muñeca o desanudarlo. Los participantes buscarán la manera de desenredarse los cordones de todas las formas posibles. Otra vez, sin desanudar el cordón, sin cortarlo y sin retirárselo de las muñecas. Verás que darán muchas vueltas intentando separarse. Quizás hasta se enreden más, pero la técnica para lograrlo es la siguiente. Simplemente uno de ellos debe tomar la cuerda y pasarla por debajo de la muñeca de su compañero. Ahora la llevas por encima de la muñeca y jalas hacia detrás del brazo del compañero y listo. ¿Quieres ver la repetición? Aquí te la dejo. Pero, ¿para qué nos sirve esta dinámica? Esta es una herramienta que podemos utilizar para hablar sobre el manejo de conflictos. A veces cuando estamos enfrentando un problema, parece que no hay salida. O incluso podemos llegar a enredarnos más. Sin embargo, si nos mantenemos abiertos y conscientes de nuestras emociones, te aseguro que más fácilmente encontraremos la fórmula para resolverlo. Estatuas emocionales. No solo es importante identificar nuestras emociones, sino reconocer las emociones en los demás. Para lograrlo necesitamos poner atención a la información no verbal que los otros. Y nosotros demostramos a través de nuestros gestos, postura, etc. Este entrenamiento lo haremos con el juego Estatuas emocionales. Pide a tus participantes que se muevan libremente, que estiren el cuerpo, que caminen como si patinaran, como si tuvieran frío, rápido, lento, de puntillas, agachados. Ahora tú les indicarás que a la cuenta de tres se quedarán congelados, inmóviles, como estatuas, pero imitando la emoción que tú les digas. ¿Preparados? ¡Una, dos, tres! ¡Alegre! Permite que se observen detenidamente. Ahora descongela todas las estatuas menos una para seguir observando. ¿Cómo está el cuerpo? ¿Y la cara? ¿Respira con normalidad? Además de todos los rasgos físicos que se pueden observar, ¿qué pensamientos podría estar teniendo? ¿Qué pasa con la emoción si sigue teniendo esos pensamientos? Puedes repetir este ejercicio con distintas emociones, como cansado, enojado, agradecido, etc. ¡Todos adentro! En esta dinámica participamos todos. Para lograrlo necesitarás una lona de aproximadamente 5x5, pero también puede ser un pedazo de tela o incluso hojas de periódico o papel. La colocarás de manera extendida en el piso y a la cuenta de tres les indicarás a los participantes que todos deben estar dentro de la lona. ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Todos fuera! Ahora pregúntales qué tal se sintieron de haber logrado este súper reto. Todos afirmarán que en realidad fue muy sencillo, así que es momento de retarlos nuevamente. Para esta ocasión, dobla la lona a la mitad y repite las instrucciones. A la cuenta de tres, todos deberán estar dentro de la lona. Para este momento, aunque sea fácil, ya estarán más juntitos. En cada ronda, la dificultad irá aumentando, ya que irás doblando cada vez más la lona de tal manera que se reduzca el perímetro en el que deben de entrar todos los participantes. Llegará el momento en el que les resulte casi imposible permanecer dentro de la lona o incluso incómodo, por lo que es importante que escuches al equipo y te detengas cuando ellos lo indiquen. Al finalizar la dinámica, haz las siguientes preguntas. ¿Cómo se sintieron con el primer ejercicio cuando fue sencillo? ¿Cómo se sintieron en el cuarto reto? ¿Incómodos? ¿Apretados? ¿Cómo se parece esto a nuestro día a día? No pasa así cuando estamos libres de tensión y todos son sonrisos y alegrías. Pero cuando estamos bajo tensión por las entregas o alcanzar los objetivos, nos sentimos como en el cuarto reto. Esta dinámica es excelente para abordar el tema de la inteligencia emocional, identificar la realidad y comunicar las emociones y pensamientos de manera asertiva. Dibújalo que escuchas, coloca a los participantes en parejas y a cada uno le darás un pedazo de papel y un pluma en lápiz o pluma. Ahora pídeles a uno de ellos que piensen en algo que los haga sentir felicidad. A otra pareja pídeles que piensen en algo que les cause enojo y así con las emociones que se te ocurran. Pídeles que sea algo sencillo, puesto que su compañero tendrá que dibujarlo en menos de un minuto. Ahora, sin que la otra persona vea, indícales que lo dibujen en un papel. Pero cuidado, por nada deberán enseñar el dibujo a su compañero. ¡Comenzamos! Sin mencionar el nombre, pídeles que describan el objeto mientras los otros lo dibujan. Por ejemplo, algo que me causa felicidad es mi perrita. Así que yo diría, dibuja una especie de salchicha que abarque un cuarto de la hoja. Ahora ponle cuatro palitos en la parte inferior, dos en cada extremo, un círculo al frente. Y al círculo agrégale dos triángulos en la parte superior, dos círculos pequeños dentro de ese círculo grande y una media luna más abajo. Del otro extremo de la salchicha principal, forma una especie de espiral. Cada uno de los participantes que dibujó primero, dará las instrucciones lo más claras posibles a su compañero para crear su Picasso. Al final, ganará quien haga el dibujo lo más parecido al de su compañero. Esta dinámica nos ayuda a cuestionarnos qué tan claros somos en nuestra forma de comunicar, en la claridad de nuestras palabras a la hora de hablar sobre nuestras tareas diarias. Espejito, espejito. Y si mis participantes son niños, esta dinámica es ideal para realizarla con los más pequeños. El espejo. Para esta actividad deberás colocarte con los participantes frente al espejo y hacer caras expresando y representando las diferentes emociones. Ya sabes, cara de enfado. Cara de alegría. Cara de miedo. Cara de estar enfermo. Cara de sorpresa. Cara de cuando haces pupiso. Caras graciosas. Ahora, colócalos en parejas, una enfrente del otro, e indícales que uno de ellos será el espejo. Es decir, deberá imitar los gestos que haga su compañero. A una de las personas de las parejas le entregarás un papelito con la emoción que deberá representar. Y su compañero deberá imitar la emoción y tratar de adivinar cuáles. Después podrán invertir roles. Verás que te diviertes mientras aprendes a reconocer las emociones en los demás. Prodigios. Hasta aquí nuestras dinámicas de inteligencia emocional que estamos seguros te ayudarán a conectar con otras personas, forjar relaciones empáticas, comunicarte de manera efectiva, resolver conflictos y expresar tus emociones de manera efectiva. Cuéntanos en los comentarios cuál fue la que más te gustó y si te gustaría que hiciéramos otro video con otra temática. Hasta pronto. ¡Gracias!